¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, acá los suscriptores me han mandado mensajes tan amables y tan cariñosos. Voy a hacerles caso y me voy a hacer una casa por ahí en algún lado. Ahora voy a buscar exactamente dónde. Y te abandonan, abuelo. Yo lo sé, yo lo sé. Y eso duele, abuelo. Váyanse, váyanse. Eso duele. Váyanse, puto. Pinche Hunter, güey. ¿Para qué le das tu amor en los primeros capítulos, güey, y ya después lo abandonas? Eso no está bien, ¿eh? Que me inundaron de correos bomba, más o menos. Así que... No, eso no mola, no, banda. Yo digo que le vayan a dar pinche dislike al Hunter, nada más por dejar al abuelito solo, güey. No, mano, no. Ya me dejaron solo. Eso no se hace, güey. Será lo que tú quieras al abuelo, pero no se le deja solo así nada más porque sí. Aunque sea un pinche que me acasas, güey. Para que me tenga igualmente cerca me voy a hacer la casa por acá. Y abuelo, ahí está, abuelo. Ahí está. Tanto pinche amor. A ver, tenme a Hunter. Toma. ¿Qué me vas a dar? Creo que fue lo único que se salvó de... Y mira, y mira, y todavía fue por tus cosas y todo el rollo. Así pagan, así pagan los amigos. Iniciando por una pinche bacteria culera. A todo el mundo ya sabe cómo es el bacteria, entonces de eso ya no pasa nada, pero... Mira, ahí le están dando sus cositas. A ver, vamos a ver el rompimiento. Los acabo de cazar, cabrones. Aquí vemos el rompimiento del Mega Hunter. No siquiera porque deberíamos estar celebrando el matrimonio gay en Estados Unidos. Sí, güey. Mira, fíjate que para lo que duraron juntos, ¿eh? Neta que están peor que pinche matrimonio de celebridades, güey. Sí, bueno, las cosas así. Gacho, gacho. Y que gracias al abuelo que no le reclamo la mitad de las cosas de la casa. Ya me apriaron. No, pues sí. Y aparte, o sea, aparte de todo, güey, te van a mandar y te va a tumbar todo, güey. Ya no creeré en el amor. O sea, todavía te va a quitar tus cositas, güey. Un zombie. Venga, señor zombie. No, 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 abuelo. Sí, güey. ¿Cómo te sientes, abuelo? No, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya sé, abuelo. Pero no fue más triste que cuando te fuiste, güey. Ay, no, ya, 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 ya. Oye, ya le estás cambiando las cosas. Na, 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 el pinche Hunter que te ha dejado. Y por cierto, por cierto, por cierto, les platicamos que estamos estrenando página para la revista. Así es. Para que la pasen a checar, estamos trabajando con todo, con todo lo que se puede. Entonces, por lo general en nuestras páginas oficiales de Facebook tenemos todo este asunto de compartir la página. 3VG, recuerden que están... Uy, ya mataron al... Para esto te querías largar, cabrón, para que te maten. Me agarró una arañita así de costado. Le van dos muertes. Uy, ahí te van unos zombies, eh. Eh, abuelo. ¿Qué pedo? Ahí te van unos zombies, güey. Sí, bueno, ahí van unos zombies. De hecho, van dos, güey, eh. Ay, me pedo. Ah, ok. Sí, bacteria, eso te... Síguile, güey, diciéndole. Ay, te van unos zombies. No te preocupes. Sí, un zombie, ¿ves a otro zombie? Te suben unas a tu casa. Sí, sí. Oye, ¿por dónde se meten estos pinches zombies culeros? Por mi puerta. Eh, por acá están mis cosas, sí, acá estamos. Ah, está el pinche Hunter, que se lo ha cargado el payaso. Entonces, carnal, les pasen a ver la página, la neta está quedando bien coqueta. Eh, un diseño exclusivo del abuelo Kraken, bastante chido. Y, pues, bueno, también recuerden que ahora hay cambio de horario en los, este, en la programación. Ahora es todos los miércoles, abuelo. Así es, los miércoles son las 19. Miércoles 19 horas, eh, tiempo de México. Sí, 21 horas argentina. 21 horas argentina, para que, eh, pues, estén al pendiente. Hubo algunos cambios por ahí, eh, pero todo va a quedar súper chido y coqueto. Y, bueno, estamos trabajando con noticias todo el pinche santo día. Eh, noticias, eh, obviamente del mundo del gamer, del gaming, para que... Ay, güey, hay un chingo de pinches arqueros, güey. Oh, ok, aquí, esto está bueno. Y si nos dormimos... Ay, pero un zombi enano, eh, este, abuelo, ahí te va, eh. Aguas, aguas. No, yo le corro a esos pinches zombis enanos. No, 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 no. Te tienen amor. No, güey, ya me tienen bien pinches, este, finto. Vámonos. Pero ese ya está, ese ya está listo para morir, güey. Mira, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, ya está lloviendo. No, pero es que a mí los zombis enanos, sí, eh, como que no me... No me tienen muy buen aprecio, y como que les caigo muy mal. Entonces, pues tengo que andar al tiro. ¿Por qué no nos jeteamos ya? ¿Ya de una vez? Sí, sí. Pues ya, ¿no? Igual, así podemos pasar con la construcción. Vale, ya estoy aquí jeteando. Ahí está. Pues bueno, eh, el pinche Hunter ya se murió dos veces. Se supone que el que se moría, eh, pues ya no podía, ya valía madre en la serie, pero ya va dos veces, y como el pinche Hunter es el nob de la serie. Sí. Entonces, pues no hay pedo, nos vamos a hacer como que no pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? Ya se murió dos veces, güey. Ah, bueno, vamos, digo, no lo vamos a expulsar de la serie, eso. No, no, la estamos contando nada más. Sí, ajá, ok, vamos a hacer una... A ver quién es el más nudo. El más manco, obviamente va a ser el Hunter en primer lugar. Ah, estoy bugueado otra vez, me choca. Me choca. ¿Por qué hay un creeper por echar a plena luz del día? Ah, porque es que estaba lloviendo, entonces... Los creepers no se queman. Ah, sí, es cierto, los creepers no se queman. Es muy cierto eso. Les quiero platicar, no sé, al menos a los carnales que están siguiendo esta serie en mi canal, que si quieren que haga algo, ya por ahí me decía un carnal que hiciera algo que me vengara, pero, este... ¿Qué por el incendio? Sí, por el incendio de mi casita, que por cierto les tengo atrasado el, este, el... ¿Cómo se llama? El gameplay en mi canal, porque es mucho lo que tengo que editar y le tengo que estar así como que cortando para que, pues no sea tan largo y no se me vayan a aburrir, porque, pues ya ven cómo es el pinche bacteria de aburrido. Tu porno de enanos. Sí, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, ya va a estar el capítulo anterior, obviamente, en donde queman a mi casa estos cabrones, y estaría súper chido que me dijeran ustedes qué quieren que haga. Esa es la verga, brale. Díganme así en los comentarios, ah, bacteria, que la chingada, que por qué no vas y quemas la casa del abuelo. Ya les dije que no. Y... Es decir, capaz de que lo haces y... No, ya les dije que no, ya les dije que no, ya les dije que soy una buena persona. Que sería incapaz de... Te pongo TNT en toda tu casa, güey. Ya sé, ya sé, por eso no, no, por eso no, banda, cosas que sean productivas y que no sean... No empieces a quemar mi pinche casa. Ese güey va a hacer una casa al lado de mí, güey, esa es mi alberca. Voy a quemar tu pinche casa si no la quites de ahí, cabrón, eh. No, no, ese... Esa es mi alberca. Yo no veo el nombre. Ay, ok, acabo de pasar a un lado de... De un arquero, arquero, señor arquero, ah. Ok, 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 voy a morir, voy a morir. No, 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 ajá, ok, acá estoy. Uf, eso estuvo cerca. Bastante cerca. Ok. Y pues bueno, a ver, veamos por acá. Vamos a poner esto aquí para seguir... Minando, porque tenemos que minar, banda. Tenemos que minar mucho, 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 mucho. Necesitamos muchos minerales. Y el abuelo, así como es el cabrón, agarró y se puso creativo y puso unas piedras de diamante. ¿Piedras de diamante? ¿Dónde, güey? Ya, ya fue tu mina, ya vi tu video, cállate, güey. Entonces, según las puso, güey, y entró y así de las de... Todavía se emocionó, así de las de... Oh my God, diamante. Las había puesto, qué más pinche falso. No es cierto, güey. Claro que sí. Claro que no, güey. Aparte de viejo mentiroso. No, esa es una mina normal que encontré. No, qué... O sea, todavía su pinche expresión bien fingida. Ay, no mames, diamante. Qué pinche chismoso. Y todavía el Hunter. Ah, sí, ya encontramos diamantes. Jotos, los dos. Yo no sé si yo yo creativo, ¿no? Pero doy fe que las encontró, que estaban ahí. Ah, pues sí, yo también ya vi el video y sí vi que estaban ahí, pero no porque se las había encontrado, sino porque se las puso ahí el pinche abuelo tramposo. Yo lo niego rotundamente. Sí, pues que no me digas. Ay, sí, cierto, agarrí y las puse. Pues no. Déjenle, güey, pinche acá para que, por si necesitan pasar, que pasen por ahí. Alguien, algo debe de pasar en algún momento. Tenemos que minar porque no tenemos nada, banda. Entonces vamos, ¿por qué necesitamos...? Ah, pues aquí tenemos esta madre. Ok, es que necesitaba flechas. No, vamos, de regreso. Necesitaba huya y ahí tengo huya. Minen, zorras, minen. Porque de aquí ya no van a conseguir nada. Ah, pinche mina toda fea. No, 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 pasa nada. Y ni crees que voy a hacer equipo con el pinche maricón del Hunter, eh. Para nada. Ahí no estaban diciendo que iban a ser amor gay y no sé qué tanto. No, 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 pinche también del Hunter. Eso es cuando cae la noche, cuando nadie nos ve. No, 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 nada. A ver, vamos a poner esto acá. Ay, no, güey. No lo niegues, pinche bacteria. No, pues ya lo negué, güey. No lo niegues. No, pues ya lo negué más. A ver, entonces lo que tenemos que hacer aquí... Esta madre es que necesitamos... Bueno, banda, vamos a minar. Esto, la neta, es la parte como que aburridilla. Pero se va a poner entretenido esto. Ok, miren, aquí encontramos luego a Iron. Eso está muy bien. Eso mola. Pues yo mientras estoy aquí tratando de terminar el campo, pero me hace falta tierra. ¿Quién se llevó la tierra? No, yo no, güey. ¿Quién les quiere tierra? El Hunter que te dejó en la calle, güey. Sí, ché, Hunter. Se llevó todo, güey. No, eso me se pidió nada más. No, todo se llevó, güey. Yo vivo y hasta con la cama salió el güey. Sí, la cama sí. En la cama sí. Y esos clásicos divorcios, güey, que te demanda la vieja así de... Méndele, perro. Todo para atrás. Y si no, no tengo dónde dormir. Sí, exacto. Eso dicen todas. Es que yo te di muchos años de mi vida. Entonces me tengo que llevar la pinche cara. La chingada. Ah, sí, güey. Te aplicaron la más vieja, abuelo. Yo lo sé, pero todo fue por tu influencia. No lo niegues. ¿Para qué te digo que no, güey? Sí, sí, la neta. Ah, está, pinche culero. Pero todavía el pinche abuelo fue por sus cositas. Mira, te fui a traer tus cosas en donde te moriste. Y todo. ¿Para qué, carnales? No se recuperó nada. Por lo menos perdió todo lo de diamante. Pues, güey, ya porque no se lo quisiste dar. Ya que ahí se apendejó el Hunter porque no te hubiera dicho nada. Se adelantó y ya nada más le diste pura pinche carne podrida. Que si se queda callado le regresas todo lo de diamante. Y el silencio lo delata. Ah, yo creo que no lo pudo conseguir. Si no me lo hubiese dado. Eh, no, yo no creo. Y Diego, está bien, güey. Tener fe, güey, es algo chingoncísimo. Es indispensable para todo ser humano, güey. Yo le tengo fe a la abuela. Eh, está bien, está bien. Es más, si fuese político lo voto, mira. Ah, no, yo también, güey. Me votan para la chingada, cabrones. No, yo también votaría por él, pero para echarle carro después. Imagínate echarle carro ya que sea diputado, gobernador o presidente. Órale, pinche abuelo Joto. No le hablo así al señor presidente. Ah, como chingados, ¿no? Eso estaría cool. Ah, me dejaron tan solo. Sufre, ¿no? Yo creo que sí, fue la ruptura con el Hunter. Fue la más dolorosa, abuelo, acéptalo. Nel. Claro que sí. Se va a sentar, se va a acostar en su cama en un rato más. Y va a abrazar su almohada y se va a poner a chillar ahí toda la noche. Tragando queso. Es más, le dejé mi estantorilla, mi cuadro, todo ahí para que me lo acuerde. Me voy a suicidar. Sí, mátate, güey. Avíntate del hoyito ese que puse, güey. Está bien bonita la caída. Lo acabo de tapar. No, ¿para qué lo tapas, güey? Alguien tiene que caer ahí, un zombie o algo así. Ahí, al caer, así al caer, al caer, al caer, hay un respawn de zombies ahí. Ah, sí, ¿cómo se ve? Justo caí en el respawn y horrible, por poco y me muero. Pero no, lo logré. Lo que voy a necesitar es carbón y... ¿Qué más, qué más? Pídele al abuelo que te regalen. Quiero ver cómo te regala carbón. ¿Por qué, güey? No seas pinche ardido, güey. No, quizá me arretaron los subs ahí por aceptar todos los regales del abuelo. Entonces, vamos a tratar de decir algo por mi cuenta. No, pues es que los subs deben entender, güey. Cuando haya amor, güey, aunque todo se vea medio hot, güey, pues no pasa nada. O sea, no hubieran hecho eso, chavos. Pues la verdad está muy mal que le echen carro al Hunter y que termine abandonando al abuelo después de casi cuatro capítulos. El abuelo, obviamente, van a terminar ustedes pagando las pinches terapias, no sean cabrones. Un pinche divorcio cuesta. Me comió un flechazo, pero no lo veo. Ah, ya está, mira. Al querido, con una para, ¿lo puedo matar a este? A ver, vení. No cambies de pinche tema, Hunter. Estamos hablando de su infidelidad. No, como un marquero. Y deshace bien, güey, habla de otras cosas. Aparte de todo, no acepta el hablar del tema. Son infieles. Son, ahora. Ni que qué o por qué. ¿Cuáles son? Pero ni qué o por qué. No lo niegues, pinche bacteria. Yo desde un principio dije, yo no pinche juego con sus baterías, me voy a otro lado. Ay, sí, yo no pinche juego con sus baterías. Entonces, culero. O sea, tú te conoces, Bacteria. Sí, güey. No puedes negar la cruz de tu parroquia, güey. Ahí están los videos, güey. Ahí están los videos y ahí se puede apreciar que nada más una noche pasé en su pinche casa gay. ¿Y qué noche? No, cualquier noche. Hasta puse piedras en mi puerta para que no pasaran, güey. Y en las de ustedes, para que no también entraran. Que no, uno nunca sabe cuando te duermes y ya la. Aplícanla de. Aplícanla esa de que el que se duerma ya valió. Aplícanla de la carretilla. ¿Dónde me llevas? No, cabrón, ya te traigo. Pero pinche Megahunter, ¿por qué le prendiste fuego a la casa del bacterio? Sí, sí, ya vi que puede ser, güey. Ya vi los videos y ya, si ustedes qué creen. Ya, ya vi, dije, voy a ver quién fue el hijo de la chingada que le prendió fuego a mi casa. Ya, ya vi. Sí, mi encendedor quedó abajo. Qué bueno. Ay, güey, que ya está de noche aquí. Ok, a ver, entonces vamos a hacer pan. Porque tenemos hambre. Qué tristeza. Su casa sola del... No manches, güey. Se va a matar, güey. Mira, ahí te voy a visitar. Nah, qué jotas, güey. Te voy a visitar, güey. No, de veras que con ustedes no se puede. Si tenés, si tenés. Vayan a terapias familiares, güey. Ya déjense de chingaderas, güey. Ah, no se han pasado, se lanza mi casa, güey. No man, mi casita, güey. Mi casita no se han pasado, se lanza, güey. No, pinche mega hunter, te pasas de lanza, güey. Mi casa, güey. No man, toda mi casa se quemó, qué ojete, güey. No man, todo mi techito valió madre. Qué poca madre, güey. Ah, qué mal pedo, mi casa, güey. Ok. Yo creo que... Ok. Mientras es un encendido cerca, hay que hacer las casas de piedra. No, pues ok. Creo que esto de la del casitas del árbol ya valió madre. Ay, ok, está bien. Está bien. Ya propongo que llegue nada más y va a encontrar los puros pinches tabiques, güey. Ok, creo que no voy a poder vivir aquí como una persona civilizada con estos pinches piromaníacos ojetes. Vamos a mudarnos de aquí. Ay, tan bonita que estaba mi pinche casita. El techo se te quema, bacteria. No, ya, que vaya, valió madre todo. Vamos a otro lado. Me mudo. Y no de porque no puedo hablar, güey, si no me lleguean, voy. Acá no, porque no hay lugar. No, 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 no. El abuelo tiene la hora de sobra ahora, mira. Le sobran dos habitaciones. No, está bien. Está bien, y qué bueno que tiene espacio, güey, porque para los creepers y todo lo que le entre. Yo ya no tengo dos habitaciones. Está bien. Demasiado espacio para mí solo. Sí, pero fíjate, yo soy el vecinito del costado. A ver, ahora lo que vamos a hacer. Ay, mis pinches cajas ahí. Yo ahí tengo cosas importantes en esas cajas. Esperemos que no les haya pasado nada. A ver, ¿qué vamos a dejar aquí? Vamos a dejar unas cosas aquí. Yo creo que voy a invitar al rep. Al rep. ¿A qué? ¿A que viva contigo? Sí. Sí, ya no hayas cómo decirle, güey. Ay, rep de mi vida y de mi amor. Me pinche pones todo loco cuando hablas. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Que este capítulo... El abuelo tiene la pinche culpa. ¿Yo qué? No, el abuelo está de joto, mija. ¿Yo qué? No, pues nada más... No, pues nada más me provocan, mija. ¿Yo qué? Pichos jotos. No, que nada. Te amo. No, no me dejes. Déjame, pero no me dejes. Ya ven, cabrón, ya me regañaron por andar joteando. Pero no, mi vida es nada más para entretener a la audiencia. Ese por mí se te conoce. ¿Eh? No pasa nada. De todas formas, ya voy a mudar a estos pinches aparte de jotos piromaníacos. Vean, güey. Ahí, güey, ahí vino un zombie. Señor zombie. Venga, señor zombie. No tengo... Ahora que me di cuenta, no tengo espada. Qué bueno. Te persigui un zombie y elano. Ahí vino un zombie chiquito. Ahí vino un zombie chiquito. Ok, zombie chiquito. Venga para acá, señor zombie. Todo zombie chiquito. Venga. Zombie chiquito. Ahí, güey. Ok, no. O sea, esto no estaba pensado así. Ahí está. Zombie chiquito. Zombie chiquito. Mierda. ¡Ae! ¡Ae! Ok. Siete. Zombie chiquito. Ahí está. Ok. Ay, pinche zombie. Me andaba matando el cabrón. ¿Qué anda haciéndolo? A ver. Este pinche zombie. Ven para acá, zombie. ¿No puede salir, zombie? Ajá. Ay, ay, ay. Hasta eso, cabrón. Les tengo que ayudar si quiero... Ay, güey. Ok, ¿no? Quítate otro zombie por atrás. Ay, ey. Uy, ey. Uy, ey. Son muchos zombies. Son muchos zombies. Y veremos muy pronto la primera muerte del bacteria. No, 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 no. Yo te abro la puerta para que entre... No, yo la estoy abriendo para que se metan, cabrón. A ver, venga, señor zombie. Venga, señor zombie, venga. Ay. Venga, señor zombie, venga. Se niega a morir el bacteria. Sí. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. ¿Por qué se vino por acá? Ah, ahí está. Ok. ¿Eso fue difícil? Araña, guarda atrás tuyo. No, no, no araña. No, 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 no. No, 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 no. Blechi, araña, Blechi, araña. No, tejido sotela araña. Ah, uy. Se murió la bacteria. Ahí está la primera. Sí, sí lo cargaron, vamos a cerrar. Ay, ok. Qué bonita. tu cámara no existe o está bloqueada y muy pronto veremos como lo alcanza el bacteria a a Mega Hunter ay ah estoy bokeado ah no puedo acostarme porque tengo los chubillitos alrededor ok vamos por mis cosas me va a volver a matar la araña eso es más que obvio me preocupan porque tengo muchas cosas ah señor araña venga señor araña señor araña estoy medio triste suando con poca vida como para sudarte no 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 pasa nada no pasa nada que yo quiero mis discos ahí están mis discos he muerto en el capítulo más gay de toda la serie ya lo dijo mi mujer y yo le creo ok muy delicioso a ver vamos a ponernos unas botitas pantaloncitos vamos a poner el pinche machete ok ya no puedo vivir con estos carnejos porque me están troleando entonces plan B plan B no sé no sé cuál es el plan B estoy lleno de zombie por todos lados sí qué bueno oh qué bonito el abuelo debe estar en un pinche hoyo nada más sí seguramente no no oigan y por qué no se duermen porque estamos en la cama ay wey que fue eso que fue eso alguien me disparó ah no me persigue los zombies ok ok ah el pinche arquero espera ese arquero no ah es arquero de dónde sacan tanto zombie no sé aparecían de todo lado mira aquí ok esto se puso feo hay un arquero uno wey hay un chingo ya se está haciendo de día ya amanece ok necesito una espada despierta bacteria despierta mi casa ya valió madre ya los pajarillos cantan la luna ok venga eh puto ok ahí están qué poco aguante tienen no pues es que hay un zombie con la espada wey ya lo viste mira sí yo tengo poca vida pues es que me están trolleando mis cosas wey como chingados no voy a tener poco aguante si todo me lo están chingando huevos ándele ya viste el enderman ahí arriba de tu casa de la casa del abuelo ah sí ay wey uy 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 que hace ahí ajá a ver a que lo veo a que lo veo y a que no te hacen nada bueno a ver yo quería que fuese una casa digo al menos pues un poco menos pues un poco menos fea pero como estos cabrones no me dejan voy a tener que hacerla normal porque suena como que está cerca eso iba a decir se la peló porque estoy en el agua que no sé nada del agua no eso igual lo miré y tampoco me hizo nada y estoy acaparado uy wey Y bueno a ver Las escaleras también les voy a tener que Voy a hacer todo de piedra Ajá Ven acá chiquita Ven acá chiquita Piense con los pinches Ok necesito más madera A ver Esta la vas a poner ahí Ahí está bien Ok bueno Escaleras ¿Quién se llevó mis manzanas de oro? Tenía manzanas de oro Te digo que todo lo hace Creativo ¿Cuál creativo? Si ya teníamos oro Ahí está Tanto que le dijeron No ya pinche Hunter Defendiendo al abuelo Hijo de veras No pero es cierto Encontramos oro contra el abuelo No 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 Ahí está banda Ahí está la pinche falsedad Nada más ¿De qué sirve güey? Que vivas aparte Si está igual con sus joterías De nada banda De nada Ya pues ni modo Yo le hago caso a la banda Pero lo banco al abuelo igual Y ahí está banda Ahí está Jotoslo Vamos a poner mi cama aquí Pues me voy a tener que quedar aquí No va a haber de otra No tenemos dinero suficiente Como para mudarnos Entonces Bueno Vamos a armar aquí Bueno Pues yo voy a hacer algo especial Ya Voy a empezar con sus joterías ¿Qué voy a hacer? ¿Alguna jotería? Algo especial Jotería Algo especial Jotería Algo especial Jotería 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 A ver Entonces lo que vamos a hacer Es A ver A ver Tum, 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 tum Caminar Tum, 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 tum A correr Ok Yo voy a hacer Una mina por acá atrás Y luego vamos a hacer Y luego vamos a hacer Burbujas de amor Y ya vas a empezar abuelo Bajo la luna Por lo menos un capítulo Que no sea así A ver Unos pinches acá ¿Yo qué pinche culpa tengo? Así dice la canción Es cierto Te digo, Hunter No, güey, no, estás bien cabrón Banda regáñale Ay, ese abuelo es cierto No, banda, no Lo que pasa es que eres un pinche envidioso No, 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 la banda le está diciendo Que se salga a vivir aparte Que no lo quieren ver ahí mariconeando Y nada, ahí está el pinche Que la banda diga en los comentarios Qué envidia Si es banda O lo estoy, este Llevando por el camino del bien Eres choro No, no, no No, banda, no, banda Ustedes comenten aquí Y digan Ah, sí, cierto Hazle caso al bacteria El bacteria sabe lo que hace Fea que se va a ver en mi casa Así y todo por estos cabrones Ah, pinche casa culera No, pues estaba bien chula Güey, me la destruyeron Pinche casa de madera culera Envidiosos 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 A ver ahora Qué chingados voy a hacer Mmm, ya sé Primero vamos a cosechar esto Sí, como ya les dijeron Que estuvo bien cura De eso de quemar mi casa Otra vez me la quemaron Nash Está bien Hay un dios Que no existe Claro que sí Y van a ver la venganza Hay un dios que se llama Google Es el dios del porno Sí Y de tantas cosas Sí, pero sobre todo el porno Ah, sí A ver cómo era Deja recuerdo cómo era este asunto Ah, no, pero es que era con aquello Ok, entonces vamos a armarnos un pinche Ay, 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 de veras Así es banda Así es banda Así son los culeros Así pasa cuando sucede Es culeros Ah, no, es la independencia Escuchame Pinche se abandona, amigos Jajaja Pero estoy al lado No es pa' tanto Y encontré carbón Qué chingados quieres carbón Y no tengo nada Jajaja Así que cualquier cosa Me viene bien ahora Ok Yo con mucho gusto Te daría carbón Pero te ha sido Está bien No le des nada, güey Te ha sido hacer tu vida Pero eso Yo prefiero que me des calorcito La noche fría En lugar de carbón Abuelo Jajaja Pues si tú lo dices Ahí está Escuchaste Escuchaste Qué cosa Le digo a Bacteria Escuchaste lo que dije Escuchaste Yo no sé Está bien Bacteria anda abrazando alguna oveja Seguro Sí, yo ando aquí Yo lo sé Prefiero ovejas Sí, yo lo sé También Es zofílico Sí No, pero No, pero También les doy ¿O qué? Encontré una cueva Cuando no hay gallines Agarras ovejas Lo que sea Y encontré Qué es esto Hierro Quisiera ser un pez ¿Qué era lo que agarré? Bueno, no sé Algo agarré Ok Y encontré una cueva Pero Me voy a poner Para tener uno Por las dudas Se me acabó Demonios Llego aquí Y Ok No veo nada Se me acabó la piedra Ok Acá tengo Uno De piedra 25 de piedra ¿De dónde lo saqué? Y Y encontré más carbón Ok ¿Qué onda pinche bacteria? ¿Qué es aquí? No, nada más Es que no había venido A ver cómo había quedado ¿Vienes a tramar Alguna venganza De mi compañero? No, 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 no ¿Cómo crees? Ok Hay un esqueleto Me dio en el medio La cabeza Pero no tengo Nada de vida Así que Nos dejamos de acá De problema Ok Como que mi cuarto Está muy chiquito A ver Vamos a ampliarlo Sí Más grande Ah Todo parece que Es que tiene una casa enorme Solo ahora ¿Por qué hay un cabello Suelto ahí? No lo sé ¿Y por qué tengo agua? Él me aporte Mi casa ¿Qué onda con esto? PINCHE BACTERIA ¿Cómo hicieron esto? ¿Bolo del agua? Con una cubeta de hierro ¿De qué hablan? ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? ¿Qué pasa? Sí A ver ¿Cómo arreglo esto? No mames PINCHE BACTERIA Neto Van a tener que abandonar Sus pinches casas Cabrón No veo nada Ok Le voy a echar un último vistazo A mi casa Porque ahorita que regrese Me imagino que ya no va a estar Nada Nosotros no somos así Yo sí No hables por mí Yo a la neta Soy bien rencoroso Ya lo sé Ya lo sé Está bien Así me hizo Dios ¿Qué quieres? vamos a poner una puerta pero no puedo sacar este agua de acá dentro barnes dinosaurio que se pone bien pase con no hay parecido que agua ok nosotros necesitamos urgentemente aunque según yo según toque güey cuánto llevamos grabando güey no sé yo creo que lleva para una hora no sé pero no puedo dejar de hacer que dije salir a boca y aparte dejó salir a los pinches caballos que culero no a los caballos ni siquiera no mames les pusiste agua güey hacia los caballos sí es que se veían con sed güey la neta juegan con sed y ya les eche agüita para que tomaran agua ok bueno y si si mira ahí está bueno voy a llevarlo hay que ser considerados con los animales yo te voy a ver con sed pinche bacteria no no sé no sé más así están rencorosos en esto no lleva nada bueno ¿Qué onda Hunter? No puedo hacer, no puedo sacar el agua ¿Cómo? Ahorita te ayudo chiquita Ay perdón Ah pero no sé de dónde sale porque he metido tierra para otro lado y sigue apareciendo Ya sé cuál es la procedencia, no te preocupes Eso se llama karma güeyes No, eso se llama bacteria culero Pinche karma, ya van dos veces que me queman mi casita güeyes Ya me llaman karma, pinche bacteria culero A ver A ver, ya te voy a ayudar, te voy a ayudar también Bajo del toque, ¿qué onda? También te voy a ayudar para que veas que no soy objeto No, no le ayudes Sí, ya voy Ahí está Ahí voy Acce a la verga Ya casi llego, ya casi llego Y me falta todo el piso Espera ¿También tienes agua ahí? Vamos a aprovechar y vamos a cambiar el piso A ver Aquí tengo unos tablones Ok, serían Me faltan dos No, ¿por qué me pusieron agua de nuevo? ¿Otra vez? Sí Pinche bacteria No venga más a ayudar, quédate allá ¿Yo qué? Estoy ayudando De verdad no ayude más Ok Ahorita vas a ver, puto No, ya me voy Lo que no le hice al pinche de bloy Te lo voy a hacer a ti, cabrón Uy, bacteria Ok Uy, entonces Ya sé en dónde voy a vivir Aquí en el establo Con los caballos Joder, coño De verdad ¿Qué pasó? Jo La noche de los muertos vivientes Sí, sí, sí Los escucho Están tachinos Órale, órale La verga Pinche bacteria ¿Por qué metes al pinche caballo, güey? Para que se surre ahí adentro, güey Ay, ay Ok, yo ya no tengo Mejor no les digo A ver, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué se cayó esto? No entiendo Pinches monos Sería una pena que te murieras, abuelo Eso no va a ocurrir Ok Ya está Ya está Ok Dormir, ¿no? No creo El pinche bacteria Creo que no tiene No tiene cama Sí, sí tengo No tiene dónde dormir Sí, sí tengo Con seguridad Con seguridad Dije No, ya estoy aquí Ya, ya me acosté Ok Ok Hay alguno que no se acostó El bacteria Yo estoy durmiendo ya ¿Cómo no? No, sí, sí El bacteria lo veo Está en la cama Lo veo desde acá Ajá Eso va, abuelo Estás haciendo alguna maldad, seguro No, que va La bacteria parece que camina dormido No, pues es que el abuelo no se duerme, güey Yo estoy acostado Joder A ver si ya te la ganaste, bacteria Güey, pues es que no te acuestas, güey Ya te la ganaste Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde está ese cabrón? Déjame ir por él Ven acá, cabrón Ya, güey, güey Ven acá Nadando Ven acá, chingada No, ya, güey Ven acá, chingada ¡Cobarde! Nadando, güey Lindo pescadito No quieres salir No, a ver, güey Es troll y no se aguanta, güey No, güey, ay, güey Si me trolearon dos veces con mi casa Y están chingando Troll y no se aguanta, güey Hija de la chingada No, güey, una cosa es que sale corriendo Y otra cosa es que me queda ahí Como, güey, esperando a que me maten No A ver Nadando voy Nadando voy Yo creo que ya cerramos, ¿no? ¿Sí? Espérenme, voy para allá Aquí vamos a hacer bolitas como Como en Black Ops 2 Ahí Bolitas, bolitas Bolitas Vénganse, güey Bolitas Vénganse, vénganse Eso Vénganse, vénganse ¿En dónde cerramos, güey? ¿En tu casa o en la mía? En tu casa, güey Vénganse Ay, güey Vénganse para acá Ay Corre la bacteria ¿Qué traes unas pinches arañas, puto? Vamos a cerrar ¿Quién despide? Déjame ir por mis amigos Porque conocí a unos güeyes En una pinche peda en la noche Una parí, güey Y Vénganse No te hace nada, güey No, ya no, güey Ya bailó Dijo Andan, andan Ese güey es de la familia, güey Simón No, no, no Estamos a cerrar aquí En la casa del Hunter, ¿no? Bueno Ve, fíjate Mira Qué cosa, güey No mames Hay que matarlo, güey Y quitarle lo que trae, güey De la chiquelada Sí, güey Déjame en paz, güey Que le cueste crecer De nuevo Pinche troll Qué buen paso Muchos güeyes Envidiosos Nos vemos, Wanda Nos vemos Ale, que no les cueste Dejen un like Comentarios Pregunten Y ya saben que el pinche abuelo Y el Hunter Son novios De todas formas Aunque vivan separados Se lo lavan Bye Adiós Ay, no mames Y si dejo agua Mira Ahí está ¿Qué me Security? ¿Por qué? No me mata